El pasado 18 de junio de 2012 fue asesinada al interior de su vivienda la ingeniera Claudia López. La mujer de 32 años trabajaba para el Ministerio Público. En la mañana de este miércoles fue presentado ante un juez con control de garantías este hombre, presunto autor material de este crimen que conmocionó a la ciudad. Los familiares de la víctima pidieron justicia. Según la justicia, pues la persona que están sindicando es la autora material de la juez, porque no la conozco, no sé quién es, no encuentro razón por qué hizo algo tan atroz. ¿Qué esperan ustedes ahora de esta audiencia? Justicia, justicia, porque eso fue un crimen atroz, atroz fue un crimen. Por seis años han tenido que sobrevivir con el dolor de haber perdido de manera violenta a su ser amado. ¿Cómo no ha sido obviamente muy duro para ustedes seis años con todo este tema, no? Aprendiendo a vivir con él, porque esto no es fácil, no es fácil. Muerte que aún los familiares esperan se esclarezca, pues aún no encuentran respuestas a preguntas como el por qué asesinaron a esta mujer. Para nada, en eso estamos tratando de saber por qué, porque no conocemos a esas personas, ni tenemos vínculos con esas personas criminales, ni delincuentes, ni nada, estamos asombrados. Enlace Noticias pudo conocer que ese hombre quien habría participado en el asesinato fue detenido en una finca en la población de Yondó, Antioquia, y sería al parecer el padrastro de Marley Castro Veleño, la mujer que confesó haber participado en el crimen, quien está actualmente en la cárcel, y quien para la fecha era la empleada del servicio de la funcionaria pública.